en gente bienvenidos a un nuevo y especial episodio porque ya nos han dado todas las cosas de la 8.5 estaba subiendo de nivel con lo que tengo ahora no puedo subir las cosas al mk3 porque me pide un toque en especial me vean ahí ya no mk3 no al menos que tenga ese token y de verdad que ni idea cómo se gana por aquí me parece que se puede ganar en los pases de batalla pero bueno voy a probar esto realmente fíjate que la habilidad se llama electric shift que es como el fake shift pero ahora hace daño y al final ciega al oponente si una vaina loca lo utilizando con estas escopetas luego pruebo las armas nuevas y esto es una belleza de robot a pesar de toda la simbología y estrella que tiene me ha encantado este diseño si se ve hermoso y lo estoy jugando así ven acá y a este robot hay demasiadas habilidades nuevas ahora y fíjate que le coloque un tanque full tanque si un tanque y vamos a lanzarnos a una partida porque si no me equivoco ya hay partidas más veloz fíjate más veloz y ok va a comenzar con este y lo va voy a tanquear joder voy a tanquear ojalá que no me hagan focus porque la mayoría de las veces la gente hace focus cuando te ven color nuevo aunque sea pasa desapercibido sí porque se parece a un tifo en de esto de edición especial con la skin edición especial vamos a ver qué sale entre el celular si se ve un poco de la cual me da santos yo creo que meterme y hacer daño si meterme a hacer daño esto no tiene escudos yo creo que meterme como tú sabes en una vaina así una vaina así y aplicar la habilidad para ver qué hace pero no no veo que se meta ni ningún enemigo aquí fíjate que aquí vamos a ver qué hago aquí aumento velocidad y lo bueno es que si no me equivoco he quedado ciego estos manes ojo que he quedado ciego tengo habilidades de tanque al máximo como están viendo ok aquí tengo que tratar de eliminar al enemigo que me está fatalizando que es esto y ahora me imagino que con esto dejó dejó de usar a ver aquí me mata o lo mato ok si con estas armas tiene pinta de que está fuerte tiene pinta de que se siente fuerte pero tampoco invencible ojo que tampoco se siente invencible te lo digo yo que estoy aquí usándolo pero es la primera vez que lo uso lástima que bueno ahora va a ser mk3 es un privilegio ok aquí el man se puso fake kick y aquí me va a destrozar ojo 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 que me paralizaron a ver listo y sobrevivir sobrevivir y ahora aplico fake kick joder fíjate que ni por las balizas estoy yendo por like bueno ya me mataron ojo que estoy jugando por un liga campeón todavía tengo chance de aguantar un pelo macho aaa me quiere matar ese man a ver a ver si me le puedo meter al escudo y matarlo billón o like no me jodas se siente fuerte y no está al máximo me caté es que tampoco es que va a marcar mucho la diferencia gente pero bueno digamos que vale me encanta ese man fuerte a ver este man si lo paralizamos ya el kepo y vale algunas veces te mata en un mano a mano pero por lo general si haces lo que estoy haciendo que le altas la cabeza al hijo ahí simplemente lo que pasa es que lo mata lo mata es muy fácil a ver que tiene este man ya va a tener la cabeza yo no como cuento y lanzo a mi hijo a ver hijo joder aquí voy a lanzar a mi hijo atrás a ver este man como que me quiere matar si quería matarme porque ya no puede a ver déjame ayudar a mi compita aquí porque necesita ayudar ah y le nace un escudo para nada no me jodas compita te pasaste de miedoso déjame si aguanto la pela aquí déjame si aguanto la pela porque me están andando por todos lados gente me están andando por todos lados bueno ahí aguantamos la pela tengo el otio luego me quité los kepo y me quité toda esta paja y ahora voy a utilizar solamente estos bichos porque estos bichos literal matan a lo que sea titán o titán ok le lanzamos esta vaina al mientras van a entonces al otio titán voy a tratar de robarme la balita voy a tratar de robarme la balita y que no me mate ok joder se siente fuerte este titán si esto es robó perdón y que quitarme mejor ahí le lanzé el hijo para poder irme a agarrar balizas joder como estoy agarrando balizas yo de verdad que después dicen después dicen que no joder como como agarro balita uf allá ayude a matarse man ok ahí está otra balita voy por otra balita vamos a ver si ayudo este man acá ah bueno no ahí se lanzó como que un voy a lanzar el escudo ahí porque me imagino que no tiene si es lo que me imagino ojo ojo con la balita del fondo ojo ahí lo paralité creo que me lo voy a llevar vamos a ver que sucede se va a ir a esconder bueno ahí hay otra pelota no quiero perseguirlo pero bueno es lo que hay ahorita con la meta esta de pelota yo ayer estaba usando una a ver como se utiliza tanqueando daño al máximo si bueno ahí creo que ahí creo que mi equipo está viendo por la otra balita que es lo importante si joder vamos a ver donde damos apoyo listo para allá lanza el hijo para allá no entiendo porque el hijo dispara dispara bueno yo quiero que disparen hermano por favor aquí aquí creo que disparas a ese man que está apretadito y va a matar ok ok yo me voy a ir por esta balita creo creo que me voy a ir por esta balita a ver me coge una pelota bueno este man se equivocó al abrir o sea pensó que me iba a matar fácil uff ahí creo que me va a salir con algo no sé si es el último robot bueno creo que es el último robot como lo han visto al nuevo me hice un billón go like me parece no estoy seguro joder lo veo fuerte lo veo fuerte pero bueno son cosas que uno uno lo ve fuerte porque es al principio si o sea si se siente chetado pero no no es que sea super chetado quizás porque todavía nadie lo tiene o sea me explico todavía nadie lo tiene y uno siempre lo nuevo lo siente así cuando todo el mundo lo tenga bueno te lo van a matar fácil por eso mirame si puedo paralizar este man acá hay que otro titán me parece todavía no hemos ganado estos chicos están dando todavía pelea ojo están dando pelea brutal aquí aquí van a lanzar como les digo aquí dando vueltas al lado de mi hijo aquí mi hijo me va a ayudar bastante a bajar la vida luego que el man activa y activa los escudos mierda no para luchar bueno no pasa nada tengo un buen dron vamos a ver ok aquí lo voy a lanzar para a ver si me ayudan gente tengo miedo tengo miedo porque parece que mi equipo que está quedando somos tres contra tres tengo que tratar de matar a este man está fuerte ese man está fuerte no hago nada ahí me tío no hago nada tío no no hago nada porque la baliza está perdida y voy a rechocer para que el titán no me mate también porque así es jodido listo listo ok este titán creo que lo podemos matar es más importante matarlo listo y al hijo le voy a lanzar otra vez al hijo joder loco este capitán fuerte pero bueno de verdad que prefiero este prefiero este ahorita lo prefiero mil veces ok este man está aquí bueno esto lo ganamos no hay forma de que perdamos ataque no hay forma por las balizas quedan 40 segundos joder que es este bueno como lo ven al nuevo angler joder lo siento chetado porque es que esas escopitas están súper chetadas no lo no lo estoy jugando con las armas nuevas porque quiero ver que tal si vamos a ver contra quien peleamos el nivel para saber y no decir coño mate gente tú sabes súper débil este man está mk3 pero tiene un hangar no meta es interesante fíjate que tiene tixi hope con wayland es interesante este hangar bastante interesante no usaría tantos de esos robots en ofensiva porque ofensiva para soporte es difícil tener ya uno es bastante bien pero ya dos mender un wayland joder está como joder y este man bueno era alguien mk3 ni siquiera utilice gente los pájaros ni siquiera lo utilice pues yo creo yo creo que está fuerte está fuerte por cierto ya sé cómo se pone el nick en azul no sé si lo vieron vamos a lanzarnos la segunda batalla ojo ojalá que no sea un mapa camper un mapa camper no lo odio Dios mío que no sea es príncipe que siempre me sale a esta hora cuando juego esta hora me sale es príncipe siempre siempre me sale es príncipe si no es la primera batalla en la segunda vamos a ver si hoy se le quita esa maña joder ahora no consigo la batalla no pasa nada no quiero que me salga gente débil así que cancelo gente de los 30 listo vamos a que salga gente fuerte está bien creo que creo que en este mapa me lo pueden matar fácil ojo hay mucho camper acá y te pueden destrozar rápido bueno no lo tengo con mucha velocidad gente porque me enfoque en habilidades de titán acuérdense que les dije eso al principio no puedo llevar una pelota ok joder quiero ver qué tanto daño puedo hacer acá bueno aquí ya perdimos déjame decir los puedo dejar ciego joder ok aquí estoy tanqueando una vez voy a salir ese más lo voy a dejar medio vivo porque sé que no va no va a venir para acá alejarlo medio vivo voy a poder evitar que haga gaspado aquí ojo este man como que me quiere matar al pobre robot tengo un pocotón de habilidades lo malo es que pierdo pierdo la baliza eso es lo malo eso es lo eso es lo peor creo yo ok pero bueno digamos que es lo que hay no me voy a dar más la vida no es mi estilo de juego por así decirlo ojo no es mi estilo de juego tener baliza pero es lo que hay vamos a tratar de caerle ese man para acá no ese man está lo corriendo vamos a ver este va va a perder aquí la luz para así pero para acá y este es el robot así a gente si tiene un DMT con salto que andan viendo que canal de YouTube les anda diciendo que eso es buena opción a gente go live loco pero es que hago go live sin esfuerzo que es esto tengo miedo tengo miedo porque siento que está fuerte no voy a meter acá a ver si puedo cegar a la gente o sea aquí en el en el dicho esto pues vamos a ver si hago daño ciego a la gente esto va a ser un cojeculo aquí gente ¿no? aquí en esto va a ser un cojeculo díjeme a ver si puedo cegar otra vez nada más estoy fastidiando quiero ganarte pero no no me estoy así quitando el sueño a ver a ver hace buen daño ¿no? hace buen daño pero nos están quitando todas las balizas pero que brujería es esta también he de maquiar a dos pájaros y mi equipo no no aguanta la pela no aguanta la pela pero siento que está asentado ojo vamos 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 no me puedo ir de aquí lo peor es que puedo perder la baliza pobre mira este 7 y que ya vale ya vale caca el 7 sigue siendo fuerte pero estos enemigos están muy fuertes o así decirlo vamos a tratar de de aplicar la habilidad ¿dónde está el tipo? ¿dónde huele? ¿dónde huele? allá yo aplicando la habilidad ya pobre por otra parte ahí lo mata mi amigo ahí lo mata déjame darle vida al cután joder estamos aquí aquí lo mato yo aquí lo mato yo ok aquí que viene bueno voy a tratar de agarrar esta baliza ojo ok aquí aquí aguanta que estoy aplicando habilidad esta de super tanque aquí ojo si lo matamos ya voy a tratar de darle bueno no voy a ir para esta baliza ¿sabes? es que hace bastante daño ¿no? fíjate que hace bastante daño me parece que hace muchísimo daño a la habilidad ojo con eso ojo con eso ojo con eso ¿cómo hace daño a la habilidad? me parece que hace demasiado daño mira mira no es mentira ¿no? este tipo ¿qué hace con todo el juego de los antarines? si los robots de bueno aquí me mataron ya pero no había forma de esto me olvidé ya me olvidé eso lo sabía ok yo voy a salir a ver dónde tengo un poco donde como había el robot no he usado nada o mejor vamos a ver si este viene para acá si no se va mi cabeza lo va a matar ¿sí? bueno listo listo me preocupan las balizas pero bueno la idea era probarlo nuevo digo no gente la idea era probarlo de nuevo y ha resultado muy bien no sé si tengo equipo ya no puedo agarrar las balizas ¿sí? pero bueno vamos a tratar de dar soporte allá uh lo he notado no se me ha notado o así decirle voy a frenar a este equipo si es que puedo ¿sí? si es que puedo tengo miedo tengo miedo de esta frenada no pude no pude déjeme ir para acá porque me quieren matar no me voy a arreglar tanto a ver loco alcánzame alcánzame nada después dice que no se ha chetado esta vaina esta monstruosidad me está atacando dos gente acuérdate que yo cuando cheto las cosas las dejo a nivel chetada sin caerles a cosas aquí bueno ahí pudimos pudimos estos manes que tienen que no pueden voy a ir para acá voy a ir para acá a ver si termino de matar estos manes y me bajaron la vida abajo bueno ahí lo pueden matar ese man peor voy a tratar de ir para acá porque veo que no hay nadie no hay nadie y tengo miedo me aplicó la habilidad esta oh loco creo que vamos a perder pero bueno yo hice mi esfuerzo de utilizar bien al primer robot ok loco como aguanta ese tipo como aguanta como aguanta loco como aguanta también aguanta bastante pero este tipo no me ayuda el titán aliado que que está haciendo que brujería está haciendo que no voy a tener que no voy a tener vida hay un titán no lo había visto gente si no lo había visto para serles sincero no lo había visto vamos a tratar de matar a este man y voy a salir a ver estamos cambiando las balizas pero nos las están clavando aquí me paralizó pero yo vengo a darle con todo porque si no vamos a perder joder o sea que me deja no 18 segundos para poder cambiar esta batalla está fuertísima gente está fuertísima esta vaina esta vaina está guiaca loco una batalla tan buena ok vamos a paralizar este tipo a ver si puedo abrir para terminar de vamos a ver si este hermano lo puede matar no creo que este queda ahí si entras si entras no te vayas hermano no te vayas para poder yo venir para acá ahí te dejo una lluvia ahí te dejo una lluvia hermano ahí te dejo una lluvia que es la cabeza esta la de mi hijo papá voy a darlo por todo por todos lados bueno de todas maneras la pusieron los enemigos y se quedaron los dos en la misma baliza cosas soltas que me pasé yo con ese pájaro con otra baliza esta batalla estaba demasiado buena loco quien va a ganar tengo miedo faltan 30 segundos quien ganó ganamos los otros que batalla más buena gente espero que les haya gustado esta prueba del nuevo demonio el nuevo demonio de tasmania porque da vueltas la habilidad parece que da vueltas y destrozas a todo el mundo no me jodas la vida loco esta batalla estuvo muy buena felicitaciones a los enemigos y a mi equipo que se la subó vamos a ver a los enemigos para que ustedes se vacilen Zeta Full MK2 está subiendo cosas tiene muchas cosas en el mercado Zeta Full MK2 ok vamos a ver este otro que dice que es de PC joda y esto y esto que esta vaina que ah bueno jugó con esto me imagino MK3 ya no tengo el vejimo porque el vejimo quedó vuelto nada si el vejimo contra este titán no sirve así que me lo quité porque no sirve ya no sirve si joder estuvo muy buena mira 8 millones y 9 millones los enemigos yo me hice 8.7 14 kills 9 balizas 9 balizas gente 9 balizas me las sudé no es tan solo hacer daño sino ir por balizas bueno yo voy a a pensar que está fuerte si está fuerte este titán perdón este robot está fuerte está fuerte lo siento fuerte siento que la habilidad hace mucho daño gente siento que vienen momentos oscuros para el juego las cosas como son disculpen que tengo un poco de tos creo que vienen momentos difíciles para el juego con este con este robot que hace tanto año espero que les haya gustado gente no se les olvide suscribirse darle like y nos vemos en otro capítulo bye bye jaja